Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos ven Este, pues nada, este, quise grabar este video vlog Déjenme apagar la tele porque Este Porque luego se queda prendida Oh, les decía, pues les voy a hacer este pequeño vlog Porque se acuerdan en un tutorial, o no En un story time les había dicho que iba a llevar Iba a ir a una nueva tienda de guitarras Donde compré la guitarra que se me quebró Y voy a ir a, voy a ir para allá A ver que me dicen, a ver si Si me la arreglan o no, o no tiene solución Porque ustedes en los comentarios, mire que Varios me dijeron que si, que si tiene arreglo, así que Pues ahorita voy a ir a ver Que show Si me la arreglan, pues voy a preguntar Cuanto sale Si me conviene, pues si, pero si me cobran muy caro Pues no lo voy a arreglar, así que Y luego pues Vamos a ver las guitarras ahí A ver que show, déjenme voy a llevar una púa Porque luego las que tienen ahí no me gustan Limusnero y con garrote Así que, bueno Ahorita voy a pasar al Te espero afuera, ¿no? Voy a pasar al garaje a traer la guitarra No Oh, ¿sabes qué? Sí, poquito Ah, voy a pasar al garaje a traer la guitarra Porque la tengo allá Y este Vamos a ir a A Laguna Beach, ahí es donde está el El lugar Y la verdad no me gusta ir mucho para allá Porque todos los días voy para allá Pues me enfado Así que Voy a agarrar la guitarra Y ustedes van a venir conmigo Espero y disfruten este video Y les gusta Ay, güey, no abre No abre Güey, no quiere abrir, está mal No sé qué está pasando Ya Ya no, ya está espantado Oye, ¿entendó la guitarra? Oh, aquí está Déjame Abro de una vez la camioneta ¡Ajá! ¡A la madre! Se cayó una botella A mancha Bueno Está un poco sucia pues, pero Ahorita ya le voy a dar una limpiadita Porque Vamos a ver No quería arreglarla honestamente Pero Pues No sé Estaría chido tener otra guitarra Más en la colección Y luego pues Que fue la que Con la que empecé yo pues Así que Lo bueno que está cerquita Está como unos 15 minutos manejando No, menos Sí, por ahí 15 minutos Así que Voy a meterla al carro Le voy a dar una limpiadita Y Ahorita llegando a la tienda Ahí Voy a ver si puedo grabar Y si no Me dicen que no Pues voy a grabar escondida Aunque sea Ya ven que Bueno Uno Uno se mete donde sea Así que aguanté Deja como la cámara Aquí tantito Ay, güey Ah, no sé qué madre No se quiere para la cámara Ahí está Le voy a dar una pequeña Limpiadita aquí En la camioneta Porque Tiene polvito pues Y es que como la tengo allá Vamos a decir Arrumbada Así es que van a decir Van a decir Que Que acá Luego guache No tiene una No tiene un de este Que yo se lo quite Por ahí está Pues pareciste que sí tengo Así que Ya, nomás era una leve Porque no No estaba tan madreada Así que Pues nada Ya le di una pequeña limpiadita Ah, es que La maquinaria La que está Un poquito Sucia Ah, la madre Oh, sí Aquí es donde se rompió ¿Saben qué? No me había dado cuenta De este rollo Ah, bueno A ver qué me dicen Así que Vamos a ver Y nos vemos Más adelantito Ya que lleguemos a la tienda Para que no sea Este Este video Largo Y mucho bla 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 Así que Nos vemos más adelantito Y disfruten este video Se me estaba olvidando De decirles otra cosa Ah, siempre Esto la chavalona Me lo ha dicho Pero nunca le he como Como agarrado la palabra Pues Sí quiero Pero No sé Estoy pensando en subir covers Déjenme saber en los comentarios Si les gustaría que yo subiera covers Y qué covers Les gustaría que yo sacara Así que Dejen en los comentarios A ver qué show Ya sea de Miguel y Miguel O No sé Cualquier canción Así que Pues Nos vemos más adelantito Ya empecé a manejar Ya viene la chavalona Aquí conmigo Y este Vamos a reír A ver qué nos dicen De la guitarra Ojalá y tengamos Ojalá y tengamos Ay güey Se va a acabar de que ver Buena respuesta Y pues Vamos a darle A ver qué show Aquí vengo desde abajo batallando Y todo lo que tengo Nada ha sido regalado Siempre le he chingado Pa' tener lo que logrado Aquí andamos Va caminando ¿Cómo se llama? Este Magrego Pasamos al Starbucks Porque Pues Adriana quería Quería meterse cafeína Bueno así que Vámonos ya Director así Al este Al punto de Cuando tenemos que llegar Pache un Starbucks El Frappuccino Moca Se lo recomiendo Bueno A lo mejor Muchos ya lo conocen Pero si no Cuando vayan a Starbucks Piden un Frappuccino Moca A mí es el que me gusta Adriana luego pide el caramelo Pero ese no A mí no me late Esta ciudad Está chiquita Bueno Sí está grande Pero parece a la vez chiquita Pues ¿Verdad? Pero está chida Pues Lo único que no me gusta Es que está todo reducido ¿Me entiendes? Está muy Es playa Pues es costa Toda esta madre Pero Está chido Si me hubiera aquí Diles cuánto cuesta No aquí De hecho Esta es la zona más rica Que hay de aquí De toda la costera Es una zona De la más rica Donde vive por rico Y aquí la renta está Carisísima Carisísima Está la renta Está a 3 mil dólares De 3 mil dólares No baja un apartamentito De dos recámaras 3 mil dólares al mes Pero una bonita decente Está en 10 mil dólares 10 mil dólares al mes Y una mansión Así para rentarla por mes Está en 30 mil dólares Imagínense solamente Los millonarios Los que tienen Y hay gente que Hay mucha gente rica En este lugar Que sí paga todo ese dinero Pero Bueno Algún día me daré Esos lujos Y si no Pues tendré que vivir En un pinche garage En mi pedo Se ve hasta más feliz Creo Pero bueno Así que nos vamos Pues ya Nos vemos más adelantito Para Para Porque ya casi llegamos A la tienda Pues Así que Síganme los buenos Y no se muevan De este canal Ya vamos a llegar A la tienda Pero vamos a parquear Aquí es No me acordaba Y Oh sí Dice open Open Guitar shop Ahí está la tienda Así que Vamos a ver Qué nos dicen Aunque Pienso que no vamos a tener Buena respuesta Pero pues No perdemos nada Con este Con preguntar Y a ver Qué nos dicen Y ahí Este Si tiene solución O no Así que Vamos a ver Qué pedo The problem is There's two ways To do it You can glue it And then string it And call it a day But usually We only take them in Like let's say The crackless From the gear to here Where there's like A huge glue surface There This being a 12 String guitar And there's very little Glue surface This is gonna pop off I know Yeah So You would get in These really extensive Repairs That cost like $500 To fix it Yeah Which I wouldn't Recommend Yeah I buy a new one Instead of the Yeah Oh that's a bummer Yeah Unfortunately it's total The only thing you can Really do is If you wanted to try In your hand You like put a little Wig glue in there And put it under A little bit of pressure For the day Try to string it But it's Because there's Well There's about 230 pounds Of pressure Pulling on the neck It's probably gonna pull off Oh okay Yeah Miles with a Y Alright That's a bummer Well family Pues Como ustedes No se dieron cuenta Pues yo les voy a explicar Verdad Este La guitarra no tiene arreglo Lo que me dijo el vato Es Que yo le ponga resistol La guitarra no tiene solución Porque dice el vato Que es Es mucha Es mucha fuerza Lo que van a hacer Va a tener mucha tensión Como es de 12 cuerdas Lo que va a pasar Es que se va a volver A despegar Porque Porque como Las puertas Están así Y se localan Hacia aquí La fuerza Viene hacia acá Entonces se va a volver A levantar Y que Lo que pueden hacer Es quitarle toda esta parte Pero me va a salir En 500 dólares Y lo que el me recomienda Es que es mejor Comprarme otra Y si honestamente Para pagar 500 dólares Porque me la arreglen Pues no tiene caso Entonces si prefería Esos 500 dólares Invertirlos En otra cosa O en una guitarra nueva De hecho Ahí estaba Esa guitarra Igualitita Y estaba en 400 y tanto Pero pues No la neta No quiero invertir En una guitarra de estas Y pues ni modo Yo creo que Me va a tocar Tirarla O no sé Que voy a hacer Con ella O lo que voy a hacer Es Comprar un resistol Y pegarla yo mismo Déjenme en los comentarios Que resistol Ustedes me recomiendan Pero uno que sea fuerte Fuerte Machín Para que yo pueda tratar Y calar Si se aguanta Y si no Pues ni pedo A ver que podemos hacer Con la guitarra O a no ser Que si le ponga El resistol Y que no sé Le baje uno O dos tonos O un tono y medio A la guitarra Y que está afinada Un tono y medio bajo Así que vamos a ver Qué pasa Y ya saben Déjenme en los comentarios Qué les pareció el video Y si ustedes saben Y si ustedes saben De un resistol Perrísimo También déjenmelo saber En los comentarios Para que yo lo pueda comprar Y hacerlo yo mismo en casa Y pues ya saben Ustedes van a ser parte de esto Y nos vemos en el próximo video ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? Gracias por ver el video.